¿Qué ha habido piches migas? Bueno, hoy les voy a dar un tutorial de cómo agregar juegos Steam en X-File para las personas que no han podido, por ejemplo, dar de alta su Modern Warfare 2 o su Modern Warfare 3 o en mi caso Spec Ops The Line Lo que vamos a hacer son unos pasos muy sencillos y yo hacer un tutorial así rapidito, ¿ok? Cabe aclarar que los pasos que voy a hacer son para Windows 7, ¿ok? Pero la misma edición que se va a hacer en el archivo de X-File sirve como para Windows 7, como para Windows XP Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a Inicio, Equipo, Disco Local C Después van a abrir lo que son las carpetas ocultas que en Windows 7 se hace presionar la tecla Alt Después nos vamos a Herramientas, Opciones de Carpeta, aquí en la pestaña Ver Después vamos a darle en esta opción, Mostrar Archivos, Carpetas y Unidades Ocultas ¿Para qué tenemos que hacer esto? Antes de todo es aplicar o aceptar o aceptar nada más, así a secas ¿Para qué tenemos que hacer esto en Windows 7? Lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque la carpeta de archivo donde está el X-File y un bajo Games se guarda en una carpeta escondida que se llama Program Data, ¿ok? Y en el Windows XP se encuentra normalmente en archivos de programa X-File y ahí sale automáticamente Por ejemplo, yo aquí tengo un sistema de 64 bits que a mí el X-File se me instala en la carpeta de X86 de 32 bits Entonces en el XP fácilmente ustedes van a archivos de programa X-File y aquí les aparece el archivo que viene siendo X-File y un bajo Games, perdón Entonces, como las personas que tenemos Windows 7 y no nos aparece ese archivo tenemos que activar las carpetas ocultas, ¿ok? Una vez que lo hayamos, este... ¡Ay, pinche crato! Una vez que hayamos quitado, este... Perdón, que hayamos aparecido las carpetas ocultas lo que vamos a hacer es irnos a esta carpeta Program Data Nos vamos hasta abajo Vamos a la carpeta X-File Y aquí está el archivo X-File-Games En este caso vamos a agregar lo que es el Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 y Spec Ops de Line Aquí les voy a mostrar que prácticamente en mis juegos de X-File aún no están dados de alta Si se fijan, no están Entonces, lo que vamos a hacer ahora Por ejemplo, vamos a dar de alta el Modern Warfare 2 Vamos a presionar la tecla Control y letra B B, B grande, B Porque es una cosa muy diferente entre la B y V Vamos a presionar Control-B Vamos a escribir Warfare 2 Le damos buscar siguiente Y nos manda directo a lo que es el juego Entonces, lo que tenemos que hacer aquí En dado caso que tengan el Multiplayer Lo que van a hacer es borrar esto Donde dice Launcher, D-Key Van a borrar todo esto Hasta donde dice Valve Y vamos a escribir lo siguiente Vivectoring Ok, así va a quedar Ahora, como yo estoy usando el Crack de 4DeltaOne El Xe que ejecuta 4DeltaOne es Iwm.dat Ok Y aquí En DetectXe Vamos a poner el mismo Que se pone en LauncherXe ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué se llaman estos nombres? Lo que dice el Launch Punto LaunchXe Es el Xe que se ejecuta del juego Y el DetectXe Es el Xe que tú vas a hacer Que el Xfire te detecte En vez de que sea de Steam Ok Entonces, una vez que hacemos esto Lo que vamos a hacer Control-G O si no quieren batallar Vamos a hacer, por ejemplo Cerrar Y le damos Guardar Para la gente que no se le guarde En Windows 7 Lo que van a hacer Es hacerle una copia De su archivo Xfire-Games Lo editan desde el escritorio Y cuando lo tengan editado Lo mandan directo aquí Le dan Copiar y Reemplazar Y listo Ok Ahora Una vez que tengamos Esto ya editado Lo que vamos a hacer Es irnos al Xfire Herramientas Opciones Y nos vamos a lo que es Juegos Ya una vez Estando dentro de la carpeta Juegos Lo que vamos a hacer Es buscar manualmente El juego Ya que no se instala Automáticamente Ok Vamos a esperar A que cargue tantito Vamos a contestarle Al Kratomoxito Para que cargue A que cargue Cuando esté detectando Los juegos Les va a aparecer Aquí Unown Game Por eso no se asusten Eso solo pasa Cuando está detectando Los juegos Ok Entonces una vez Vamos a irnos aquí A lo que dice Explorar Y una vez Estando aquí En Explora Vamos a Buscar Lo que viene siendo La carpeta Donde se instala El track For delta 1 Que se guarda Si no me equivoco En equipo Disco local C Usuarios Por ejemplo Aquí yo soy admin Ahí ustedes Como tengan Su nombre De cuenta De usuario Y aquí si se fijan Abajo Ya nos pide Lo que es El exe Que nosotros agregamos En el archivo De Xfire Ya nos va a pedir Steam Ahora digamos Vámonos a admin O al nombre De su De su De su Cuento de usuario AppData Local IW4M Aquí se Se instala El El crack Y el parche De for delta 1 Aquí nos sale IW4M.ar No lo va a pedir Dos veces Y le damos Aplicar Y listo Ya lo tenemos Detectado Aquí en nuestro exfile Ahora Vámonos A detectar Ahora Lo que viene siendo El móvil Warfare 3 Es lo mismo Sabes que vimos Warfare 3 Multiplayer Vamos a hacer El 5 player Y se hace El mismo Path Se borra Esta valve Directory Aquí vamos a poner IW5M.data Vamos a quitar Esto de aquí Y es IW5M.data Lo guardamos Y hacemos Los mismos pasos Para detectar Bueno Aquí en lo que Me recarga Voy a pasar Un poquito Bueno Ya una vez Que nos haya cargado La parte Para detectar Los juegos A mi Ya me lo detecta ¿Por qué? Porque Como les digo Como en Modern Warfare 2 Ya lo he detectado Yo en versiones pasadas Entonces En Modern Warfare 3 El crack De 4Delta 1 Tiene un extraño Error Cuando abre Con Xfire Entonces Lo que tenemos Que hacer Después de detectarlo Igual Vamos a darle En manual Explorar Y El crack De 4Delta 1 Del Modern Warfare 3 Este se instala En la carpeta Donde lo tengan Ustedes guardado Por ejemplo Yo tengo un archivo De programa Activision Modern Warfare 3 Y aquí si se fijan Nos pide El nombre Del exe O el archivo Que nosotros Lo pusimos En el Xfire O bajo games Igual Nos lo voy a pedir Dos veces Aplicar Y listo Ahora Para los que Les ha dado crash Cuando abren el juego Y les aparece La ventanita De Xfire In Games Lo que tenemos Que hacer Es activar Esta opción Inhabilitar Xfire In Games A ustedes Por defecto Les va a salir así Entonces Lo único que van a hacer Es esto Le van a aplicar Y listo Es todo lo que van a hacer Ya Para que no les llegue A dar crash Ahora Por ejemplo Vamos a agregar Ahora El spec ops Del line Se hace lo mismo Buscamos el nombre Del juego Aquí está Spec ops del line Y se vuelve a hacer Lo mismo Borramos hasta Valve Ponemos directory Aquí por ejemplo Aquí no vamos a poner IW nada Ni spec ops Del line Punto dat ¿Por qué? Porque Como es el ex original Del juego Entre comillas Porque es pirata Vamos a copiar Nada más Lo que es esto Vamos a copiar El ex original De aquí Y luego lo vas a Lo vamos a pegar Acá El launch Launcher Ex Ok Y aquí Solo vamos a borrar Hasta Hasta la parte Que dice Steam apps Ok Los que tengan Otro tipo de juego Como Resident Evil O Counter Strike Este Van a hacer lo mismo Ok Van a dejar hasta software Ponen directory Van a poner el ex Del juego Que quieren detectar Aquí En los dos Y ya saben Le van a guardar El archivo De Xfire Es uno de los archivos Más difíciles De modificar Así que Ese lo voy a dejar Ya editado Aquí en la descripción Ok Entonces es el mismo paso Herramientas Opciones Y juegos Yo en lo que se carga Voy a pausar el video Ok Ya una vez De que no se haya cargado Igualmente Como ya Ya lo había dado De alta yo antes Aquí ya me aparece Pero es el mismo paso Manual Explorar Y donde lo tengan Ustedes instalado Ok Por ejemplo Yo lo tengo aquí En archivos de programa Vamos a buscarlo Spec 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 No parece que lo tengo El de 86 Spec Aquí está Ok En Aris En 32 Y aquí está Nos lo pide dos veces Aplicar Y aceptar Ok Ahora En el Modern Warfare 3 Voy a ser específico Cuando se inhabilita Esta opción Ustedes no pueden hablar Dentro del juego ¿Por qué? Porque se inhabilita El Xfire In Games Ok Eso se tiene que hacer Con el Modern Warfare 3 Tiene el Crash De 4Delta 1 Porque si no le ponen Esta opción El juego les va a crashear Y se va a trabar Y bueno Espero les haya servido Este tutorial Según yo dije Que era corto Pero ya va como Unos 11 minutos Pero pues bueno Espero les haya servido Y si tienen dudas Sobre algún otro juego Que quieran agregar De Steam Mándenme un mensaje En privado Y yo les mando El código Por personal O se los dejo Aquí en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!